Hola, estamos haciendo una prueba de transmisión a YouTube con el cliente original, ¿cómo les dicen? Certificado Auténtico, cliente oficial, el cliente oficial de YouTube. Estamos a muy baja resolución, lo sé, pero bueno, solamente es una prueba. Esto es para este tema que yo le llamo la inclusión, la auténtica inclusión, pues sí, de llegar a esas audiencias que todos los demás dejan ahí desprotegidas, no nada más por irnos al top, 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 al altius, sitius, fortius, así, ¿no? Ahora sí que el espíritu de la ciudad, el por qué es la razón de que nos juntamos todos, nos agremiamos ahí buscando el mayor éxito, el material, ¿no? El bull, el toro ahí de la mayor potencia. Estamos haciendo justo lo contrario, estamos regresando a lo más sencillo, lo más simple, vuelta al campo. Eso es lo que quiero yo representar con esto de usar un cuadernito, usar baja resolución, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es solamente una prueba.